Se ha dado un primer paso positivo con un regreso con plenas garantías por parte del gobierno del presidente Porfirio Lobo al presidente derrocado Mel Zelaya, a todos sus colaboradores como todos conocemos. En segundo lugar se puso la posibilidad en cumplimiento de la constitución y las leyes de Honduras de la convocatoria de una asamblea nacional constituyente. Bueno, cuando se cumplan todos los mecanismos, hay que recordarlo porque así quedó en el acuerdo, valga la expresión, pero además porque este fue uno de los motivos principales que esgrimieron los golpistas. Así que podemos decir que es un acuerdo que permite un avance profundo, sustancial, en un tema clave que no puede estar vetado en América Latina como es el derecho constituyente de nuestros pueblos a ejercer la democracia y a convocarse en la asamblea nacional constituyente cuando se reúnan los requisitos políticos, constitucionales y legales internos de cada país. Un tercer punto, hay que decir que en este punto hubo un profundo debate, pero quedaron plenas garantías de cumplimiento de la constitución. Un tercer punto es dar plenas garantías para la legalización, para la participación política del Frente Nacional de la Resistencia Popular, Francisco Morazán. Y un cuarto punto, que es muy importante, lo ha dicho nuestra querida embajadora, ex canciller del Ecuador, María Isabel, es el tema de los derechos humanos y de la impunidad. Allí es por eso que nuestro gobierno ha aprobado esta resolución con reserva. Intentamos proponer, introducir en la resolución algunos elementos que dieran mayor garantía, mayor fuerza a este punto específico, que tiene que ver con la lucha contra la impunidad, la necesidad de la justicia para quienes perpetraron el golpe de Estado y violaron derechos humanos fundamentales. Creo que eso, en esta mesa, tiene que haber acuerdo unánime. No fue posible, en el tiempo de debate que tuvimos, introducir estos elementos que nos parecen vitales, pero los colocamos sobre la mesa y llamamos a la comunidad interamericana a activarnos en función de que más temprano que tarde se haga justicia en Honduras. Es por eso que nosotros creemos que se ha abierto el camino hacia un proceso de reconciliación. Nosotros felicitamos al pueblo de Honduras. Hemos recibido mensajes del presidente Mel Zelaya de satisfacción. nos ha pedido que lo transmitamos a nombre de él, de las fuerzas políticas y sociales que él representa, de satisfacción por la decisión que ha tomado el día de hoy la Organización de Estados Americanos. Y nosotros, a nombre del gobierno revolucionario del presidente Hugo Chávez, ratificamos toda nuestra voluntad para acompañar y ayudar al pueblo de Honduras y a nuestros pueblos conjuntamente con toda la comunidad de nuestra América en este camino complejo, difícil, pero que sabemos que lo van a transitar de manera exitosa hacia un proceso de reconciliación y fortalecimiento de la democracia.